Otra cosa que perjudica también la compra de una casa es la compra de los carros. La gente se endeuda con un montón de carros y los carros le quitan la casa. Si usted va a comprar casa, trate o de pagar la deuda o de pasarle el carro a otra persona o de refinanciar el carro para que le quede una cuota bajita. Así sea 50 años a 2000 años, no importa que la cuota quede bajita. ¿Para qué? Para que no le quite ingresos para la compra de la casa. El carro es otro enemigo de la compra de la casa. La gente se llena comprando carros y resulta que los carros le quitan la compra de la casa. Por eso si usted va a comprar casa, no compre carro. Después de comprar la casa puede comprar un millón de carros, pero antes de comprar la casa no compre carro nuevo. Regla número uno, no compre carro. Quédese con el carro viejito. Después de que compre la casa, cómprese 50 millones de carros. Y ahí mismo se los dan. Cuando usted ve que usted tiene casa, todos los concesionarios le dan para comprar un carro nuevo, los carros que usted quiera. Esa es la regla. No compre carro si va a comprar casa. O si tiene un carro, trate de bajar la cuota. O trate de pagar el carro. O trate de refinanciarle o poner una cuota bien bajita para que no le afecte la compra de la casa. Otra cosa que afecta la compra de la casa es los ingresos. O sea, hay unos ingresos mínimos para que le presten para comprar una casa. O sea, el banco le presta a usted el 30% de lo que usted se gana mensual. O sea, si usted se gana 2.000, quiere decir que usted el morgue, el 30% de 2.000 son 600. O sea, la casa no puede pasar de 600. Si usted se gana 3.000, el morgue sería 900. Si usted se gana 4.000, el morgue sería 1.200. Que es el 30% de lo que usted se gana. O sea, el banco considera que lo que usted se gana el 30% es para pagar el morgue. Lo otro es para comida, ropa, salud. No sé, muchas cosas que uno tiene que gastar. Entonces, a veces las personas no califican porque tienen ingresos muy poquitos. No le da para la casa. La casa en este momento, las casas típicas que nosotros estamos vendiendo, es a 230. Esas casas son de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Aproximadamente 1.400, 1.500 pies cuadrados. Aire acondicionado central. Planta de tratamiento del agua. A veces traen todo el otro doméstico. A veces viene con alarma. Con garaje eléctrico. En un cuarto de acre, donde usted puede hacer una piscina.